Y la noticia es realmente excelente porque 7 de cada 10 argentinos deciden quedarse en nuestro país y es capital genuino que queda dentro de los límites de la República Argentina. Vamos a ubicarnos específicamente en las cataratas del Iguazú. En un solo día, más de 11.600 personas estuvieron ahí recorriendo la garganta del diablo. La Federación Argentina de Agencias de Viajes informó que en estas vacaciones de invierno las ventas aumentaron entre un 10 y un 15%. Este año particularmente nos está acompañando el clima a todos los centros invernales. Recordemos que en los últimos 5 o 6 años siempre tuvimos algunas cuestiones climatológicas que no nos favorecieron y este año se presenta una temporada invernal en todos los centros de esquí y en toda la Patagonia Argentina impresionante. Los destinos más vendidos en el ámbito nacional fueron San Carlos de Bariloche, Salta, Puerto de Iguazú, Mendoza y Córdoba. Bariloche es el lugar tradicional y típico sobre todo también para los brasileros que vienen en gran número y esta temporada en particular se presenta con muy buena nieve. Así que sin duda se está trabajando muy bien en toda la Patagonia, en Tierra del Fuego, también en Chubut, en todos los lugares, en Calafate, en todos los lugares donde hay actividades no solo de esquí sino también actividades invernales. En cuanto a la venta al exterior desde Argentina, la mayoría de los turistas buscó destinos cálidos o donde ahora es verano y se impuso el Caribe, seguido de Brasil, Europa, Estados Unidos y México. Antes las vacaciones eran pensadas como algo oneroso, ostentoso, que solo accedía a cierta gente y hoy las vacaciones forman parte de la vida cotidiana de los argentinos y eso para nosotros es muy bueno y también para la gente, el hecho de que siempre uno esté pensando en que en algún momento del año, en una o dos oportunidades pueda disfrutar de unas vacaciones que hacen muy bien.